After the night when I wake up I'll see what tomorrow brings Oh, give me, oh, give me, oh ¿Qué tal? ¿Y PASTA DIV? Hoy voy a jugar algo más relajado, algo más tranqui Voy a jugar Clash for Shall Un juego que me encanta Y disfruto mucho, por muchos meses lo he jugado Y me ha encantado este juego, me fascina Pero lo voy a subir al canal porque sucede que estoy medio enfermo Desde hace una semana que estoy engripado No sé, estoy como que me ha agarrado una fiebre infiltrada Del más allá y no me larga Entonces no estoy bien por ahora O sea, no tengo que hacer demasiado esfuerzo, no tengo que gritar Debería ser un reposo en este momento, pero no Me han surgido unas enormes ganas de grabar O sea, supongo que no voy a renegar O sea, no es como salir a cazar trolls Y niños ratas, además de FK En infiltrados de Jot en el LoL O bien esos monstruos hijos de femeniputa En Dark Soul Esto es más relax Entonces bueno, no quería dejarlo sin videos la semana Por eso voy a grabar uno de Clash for Shall Y si les gusta este video, pues sigo haciendo Bueno, a ver si mañana me recupero y puedo hacer videos de LoL también Y Dark Soul De paso me han preguntado muchos Oh Barbacán ¿Cuál es tu super mazo estratega en Clash for Shall? Bueno hijos de puta Este cofre lo voy a abrir después Este es mi super mazo Yo sé que van a venir gorditos diamancos Con más de 5 mil topas A decirme Ni 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 Barbacán es así Escribirme 20 fenglones de consejos como hacen cuando juega LoL Pero no sé si todavía no se enteran que a mí me No sé si me chupo un huevo O dos huevos Pero me chupo un huevo Y lo peor de todo es que con esos comentarios Los sanó de mi papel higiénico Y me limpio el orto O sea, verga No pierdan el tiempo de darme consejos Ay Y después van a decir Ay ni ni Barbacán Por eso no sales de bronce Por eso no sales del Hello Hell De la arena 8 Pero me chupo un huevo Me chupo un huevo Pero Así No me importa un carajo Hijos de mil Puta Bueno Este es mi clan Que se llama Nese Soy level 9 por supuesto Vamos a abrir mi coffee gratis Que por supuesto no lo dato con la mierda Como lo cual no sería ninguna novedad Vamos por cofre de oro Tampoco me tocó una mierda Nada, nada, nada Por supuesto Igual no es ninguna novedad para mi O sea Mi único defecto De mi mazo Es que no tengo mucha defensa aérea Pero de toda forma Dos de cada diez partidas Realmente pierdo Este es imposible No hay forma Uy me tocó contra un asiático Encima Bueno Así es como se rompen culitos En este juego Miren Voy a esperar a que haga su jugada Listo Tiro bueno Tiro una mierda Tiro algo con un CC Bajísimo Este tipo se llama Ají Y es de Japán Ajá Ahí tiro algo Ahí tiro varias cosas Lanzo el robo por aquí Lanzo el esqueleto Le doy pica por el culo Ah Pero mira como voy a ganar Papá Entra lo que sea Gord Uy me tira Me tira Concha Me tira No importa Yo le tiro a él también Teóricamente fue Gord Quiero que le mató a mi esqueleto No llegue bien Creo que me tiró un fallo Verga Me tiró otros esqueletos Está salado el tema Bastante salado Pero no pasa nada Voy a ganar Voy a ir por las tres coronas De una ¿Por qué? Porque sí Porque soy un quefero Con una misión Ahí vamos a romper Esa mierdita Hizo mal en tirar Ahí la Ah Sí llegó Llegó con un picasso Gráctico El globo ¿Vos querés más? Ah Pero ¿Cómo ¿Cómo romper A por este Como que inferir De mierda Graca del orto Parece que no aprende La mierda Y no Bien 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 Ahí se va uno Por cada lado Me pregunto a quién Vaya a tirar Heel No tira nadie Bueno Tiramos aquí Bien 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 1989 Le queda de vida Todo calculado Aquí tiramos Otra mierda De esta Ay Ay Ah Freaky Freaky Ah Te sirve el picasso Le di Ahora el globo aquí Tiramos Ay Verga 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 Vale No pasa nada Cae Cae de una Cae No pasa nada No pasa nada Cae de una ¿Vos querés más de lo mismo Gragas? Contestame Chiquita Pero los Olaf Son Fe Easy Aquí O sea Están fed Desde el inicio Necesitan un buff De un nerf Pero bueno Creo que le den El level 8 Los Víkigos de él O sea Son Noobs Verga Pero que pesado Con los duendes Esta mierda A ver A ver Capaz que va a tirar A Doffy Seguro que tiran A Doffy Seguro Seguro Sabido Era Sabido Era Verga 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 Bueno vamos Tener que ir Por allá Por las Bueno 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron Para allá? Ah Pero vas a seguir Insistiendo Gragas Usted no aprende ¿Verdad? Qué pesado Qué pesado Qué es Mirá Mirá Escapaz Escapaz Qué mentira Que es este tipo Dios No 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 Bueno Tírale Tírale Dale Ay Pero Cómo jode Dios Cómo jode Cómo jode No Mierda Que va a ser Buena partida A ver Ay Dios Pensé que fue 100 Y veía el tiempo Esta Primera No te caliente Barrakan Estás enfermo Bueno Ahora sí Le voy a demostrar Que esto es easy Voy a ganar Otro chino Más La concha De la lora No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Qué movimiento Hacen primero A ver Soy el as Soy el as O sea Napoleón Un carajo Al lado mío Me cago Me cago Todos mis planes Con esa tosia Ahí Bueno Una tengo que ganar No Una tengo que ganar A ver Supongo que Encima Level 10 Me toca Dios Que cheta Que tengo Pero la fe puta Que pesado Que son dos Que pesado PESAO Tengo que estar hidratándome Toda la hora Ahora sí Ahora sí Espero que no tenga Los dragones Espero que no tenga Claro Pero tienen las bolitas Que Pasa nada Un tiro Un tiro Eso chiquita Eso chiquita Ahora sí Ahora sí Y ahora me caga Con los montapuercos Bueno aquí Vamos a darle pica Por el culo Mira Analmente Teóricamente Fue analmente Dos Aquí ¿Por qué? Porque sí Porque me vale madres Espero que no tire El fallo Perfecto No Demasiado tarde Chiquita Demasiado tarde Vamos a darle pica Por el culo Aquí A la tristana Esta de mierda Vas a cagar Montapuercos Sos Lucia Monta once Juan y contéstame Chiquita Bien 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 A ver si lo matamos Aparte del espadechín Este Que parece gare Pero mira Cómo está su solaf Papá Necesito un nerf Y urgente Pero mejor si no lo dan Porque yo lo uso mucho Bueno 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 Hacemos tiempo Aquí Los esqueletos No van a dar pica Por el culo Bien 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 Vamos a Matar aquí Al atoje Puta Pero No 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 Me lo tira Me lo tira Bueno Ya tengo un pijazo No 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 Miren que voy a perder De nuevo La concha De la lora Que cheta Que tengo Les juro Que he ganado Dos Digo Que he ganado Ocho de cada Diez partidas Con este mazo Verga 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 Tanta mala suerte De poder tener uno En esta vida La concha De la lora No 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 me jodas No me jodas Please No 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 Le da Si Don Picasso Lo mata Don Picasso Lo mata Ah Empata la cosa Empata la cosa Ah Freakill Ahora si Ahora si Vivo el límite Bitches Vivo el límite No voy a ganar con esta No 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 Justo Me tiró La porquería Esa A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si llega a dar Si llega a dar El pijazo Dios Voy a guardar El esqueleto Por la duda Me tiro por aquí El motapuerco Así es Se pone emocionante La wea No 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 Me cago Me cago Con el facho Está bien Está bien No 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 Hijo de puta Concha de tu madre Bueno si les gusto Díganme Así siga subiendo Además de Lory Dark Soul Si quieren te hagan No sé Un super desafío Y me juegues Cien Monedas de oro Hasta ver A donde llego Díganlo Pero que es esta Que tengo Les juro Que he ganado Ocho de cada Diez partidas Con este mazo Bueno esto fue todo Si jodin Se despide En la comentarios Díganme Los 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 Gracias por ver el video.